¡Zapateando! ¡Zapateando! ¡Eh! 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 ¡Ja! ¡Escúchalo! ¡Que esté valiente, sí señor! ¡Que esté valiente, qué caray! ¡Que esté valiente, sí señor! ¡Que esté valiente, qué caray! ¡Siempre luchando, luchando! ¡Siempre luchando, qué caray! ¡Siempre luchando, luchando! ¡Siempre luchando, qué caray! ¡Y siempre luchando! ¡Dónde está la gente valiente! Y te cantamos con el corazón Y mira que nosotros También vamos en busca de chicas bonitas ¿Dónde están las chicas bonitas? ¡Arriba! 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 Buscando una chica linda Buscando una chica linda Chica bonita, sí señor Chica bonita, qué caray Buscando una chica linda Buscando una chica linda Chica bonita, sí señor Chica bonita, qué caray ¡Qué linda, qué linda! Y está bateando, está bateando para acá, mi hijita linda ¡Espuesto uno! ¡Sí! ¡Sí! Aquí te cantamos De Cepullo, Pantaza, Ecuador Yael y su grupo Chacurrugas Y también saludar a nuestra gente de Centro, Centro Pango Amor Por allá a nuestros panas, panas Cholito, Cholito ¡Hey! Caminando, caminando Caminando, caminando Por los senderos de Ecuador Por los senderos de Ecuador Caminando, caminando Caminando, caminando Por los senderos de Ecuador Por los senderos de Ecuador Y ahora da la vueltita, da la vueltita Así, 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 así Y ahora dice la palpita de arriba Que esté valiente, sí señor Que esté valiente, qué caray Siempre luchando, luchando Siempre luchando, qué caray Siempre luchando, luchando Siempre luchando aquí para hablar ¡Adiós! ¡Por ti, por ti, por ti el poder! Y los cariños para toda mi gente linda ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti! ¡Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti! Y los que dicen que están cumpliendo todos los amos Y de siempre es mi corazón para que vivas con mucho amor Y los que dicen que adoran y mis cariños no retratan ¡Eso es el futuro que no lo digan! ¡Eso es el futuro que no lo digan! ¡Y tu cariños no retratan! ¡Eso es el futuro que no lo digan! ¡Por ti, por ti, por ti, por ti! ¡Por ti, por ti, por ti, por ti! ¡Eso es el futuro que no lo digan! 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 ¡Y tu cariños no retrasan a ser ese futuro que no lo digan! ¡Te acerco! Canta conmigo Tu corazóncito me dice Que estás jugando por un amor Venga, yo resto mi corazón Para que viva con mucho amor Tu corazóncito me dice Que estás jugando por un amor Venga, yo resto mi corazón Para que viva con mucho amor ¿Cómo quieres que yo te adore? Si mi cariño lo rechaza Es chico que te olvidas Porque amores a ella le pongo ¿Cómo quieres que yo te adore? Si mi cariño lo rechaza Es chico que te olvidas Porque amores a ella le pongo ¿Y sabes que no hay mi nombre? ¿Y sabes alguna? De verdad que te vayas Porque no lo tienes Como si encuentras Acá las 10, ¿verdad que se cansa? No, ya no tengo 100, ni tenía Es la ventana Pero todos los chicos Se resiste, se resiste Se va, se va, se va Fuepa, fuepa, fuepa Y subimos, subimos A ver Yo aquí quiero en mi la cervecita Yo aquí quiero en mi la cervecita ¿No? ¿Está muy, amigo? Se vea muchísimo, amigo ¿Está muy, amigo? Y paga, paga Y se va el cervecita Y se va el cervecita Fuep, fuep, fuep Y el fondo, el fondo Si, es que está más bien Yo le digo que hasta la sombra, la sombra me sé, yo así no me veo Una tarde yo cantaba en un pulvito de calor, yo repite y yo la miré Una chica muy bonita, una chica me sonrío, y quien yo le gustaba así Una chica muy bonita, una noche de auricura Y para todas las chicas, una chica muy bonita, una chica muy bonita Y luego te quedas, otra vez que la goce A soldados le pregunté, como es que te llamaba? Enseguida me respondió que se llamaba Saludita A su lado me pregunté cómo es que se llamaba Enseguida me respondió que se llamaba Saludita Las chicas de motos Vengan para acá, vaya, y se va un poquito Y hoy están los argentarios Y aquí están los amigos, disfruten las chicas Y hoy mi gine, mi gine Y yo tengo más cervezas por acá Así que con las espinas Nos venden al fondo, al fondo Y la goce, que la goce, que la goce Hay dos hijos, enamorados Me enamoramos de ti Y de la vida Por darte esta luz Así que se casa, Jair ¿Dónde está la cervecita? Venga, ¿dónde está la cervecita? Oye, no, hay al fondo, al fondo Y la cervecita va a beber Venga, querido, su pana Ay, tan, 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 tan y tan Esa noche yo la cosé Esa noche yo disfruté Ay, saludame, saludita Qué bonita, saludita Esa noche yo la encontré Esa noche yo la disfruté Ay, saludita Qué bonita resulta A su lado le pregunté Cómo el que se llamaba Enseguida me respondió Que se llamaba Sandeta A su lado le pregunté Cómo el que se llamaba Enseguida me respondió Que se llamaba Sandeta ¿Dónde está la parejita más alegre? Y cómo suena, cómo suena Y cómo dice, cómo dice Hombre, si mujer y con las palmas arriba 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 ¿Quién va a estar la patita? ¿El por qué? Hombre, si mujer y con las palmas arriba Ella quería que la goce Sí, no sé, sí, sí Gracias, gracias De corazón Para todos los últimos esfuerzos Los queremos así ¿Dónde están los campeones, campeones? ¿Dónde están los campeones? ¿Dónde están los campeones? ¿Dónde están los campeones? Los legendarios ¿Dónde? Hey, 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 hey ¿Y dónde están clínicas de moto? Hey, hey ¿Dónde están los más bulliciosos? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver ¿Dónde están los parejitas que se quedan hasta las seis de la mañana? Con el80 Para todos los enamorados Oye amigo ¿Y no tienes una novia? ¿Oí lo confíes? Escúchalo bien Y si no Así nos quedan ¿Cómo digo que no?! Hey, hey, hey La ventana de mi vida Cuando yo me voy a cantar El pueblito que volvió Con mi amor ya le goza La ventana de mi vida Cuando yo me voy a cantar El pueblito que volvió Con mi amor ya le goza Me enamoré, me enamoré Me enamoré de ti Y todos son de la vida Y todos son de la vida Y todos son de la vida No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorarme lo hace No me vuelvo a enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Y todos son de la vida No me vuelvo a enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Vegetarios, salimos los vamos ¿Dónde está la CQD? Clínica de Matos ¿Dónde está la CQD? ¿Dónde está la CQD? ¿Dónde está la CQD? Y tenemos también Los Pijines de la Celita Esperanza de Apoyo Esperanza de Apoyo Esperanza de Triunfo Yo de mí me enamoré y te creí Pero me hace justo tiempo me salí Ahora que todo pasó, dejá con él Yo solo estoy, gracias a Dios Déjame, ahora ya estoy feliz Ahora que lo gozó, yo solo soy Yo solo estoy, gracias a Dios Déjame, ahora ya estoy feliz Y queremos mandar saludos a nuestros amigos de Estrella Juvenil Donde está el equipo de Estrella Juvenil y el otro amigo de Alcuando Ahí está el jovencita, esta junta, estrella Juvenil y los grandes amigos A la pared de Ramiro, Ramiro Bunch, que nos vamos a parar En todas las manos de Alcuando Hola querido, querido, mi gente linda Mira, esta parejita va a salir gris Y la tira gozada, gozada y color Desde puño, pastaza, espabón Se comó, 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 por siempre, siempre, siempre Y no te lo hago, no te lo hago ¡Ay, que es nadie! No me siento, no me siento, no me siento Bueno, bueno, chicos, bonitas ¡Como se mueble! ¡Como se mueble! ¡Como se mueble! de besos, de tristonia de amor, caricia de todo y lo demás, juego tanto de amor, así como todo empezó, de trastornillada, caricia de todo y lo demás, a la tarde me dejé. Cantando mi amadito no me dejé, dame otro oportunidad, vuestro cambio es un besito, tu cariño es un dolor y voy, mi amadito no me dejé, dame otro oportunidad, vuestro cambio es un besito, tu cariño es un dolor y voy, mi amadito no me dejé la perejita más alegre, mi amadito no me dejé la perejita más alegre, y ahora está el grupito más saludoso, clínica de moto, hola tijines, y la persona que quiere que le salude, traigo mi papelito que yo le saludo, pero le cuesta una cerveza, y el moto, que da 2666.